Vivo para siempre Vivo para ser consciente Vivo para ser lo que mi alma siente Hay que volar para ya sentir Esa realidad que está abajo de mis pies Hay que volar para ya sentir Esa realidad que está abajo de mis pies Hay que volar para ya sentir Esa realidad que está abajo de mis pies Hay que volar para ya sentir Esa realidad que está abajo de mis pies Una fantasia piola, me regalo la conexión Vibra necesaria pa' poder sentir Y no, estancamiento hermano, prefiero cantar al templo de galaxias y mundo más humano Sed mi daño es dando flow y enseñanzas necesarias Hermanas hadas jurando sin necesidad de trancas Fluir con la franco es un don Grabar en Terrum Blue es profesión Analismo, amistaduras y negocentrismo Siento venir la vida a entrar por mis latidos Siento venir la vida y se acorta el camino Sentir es parte de mi Viaje, viaje, viajando Por el planeta Tierra, madre, quiero verte Viaje, viaje, viajando Viaje eterno, Pachamama, eres gigante Vengo a saludar al mundo, a nadar por un segundo en lo profundo Cantar, energía vital Por donde fluye, por donde se construye el templo Desde el alto cielo, pájaros cantar Bonitas figurillas parecían dibujar Viajando por los cielos pa' llegar a algún lugar El sol me ilumina en el medio de este frío Para sostener vacíos y seguir con claridad Cantar por el amor en el medio de ciudad Viajando por los mundos pa' encontrar felicidad Regaré el templo de mi cuerpo pa' entibiar la frialdad Abro las puertas de mi cora pa' poder cantar Mi verdad, que siente el cora Amor por la humanidad y sanar la memoria De las ancestras son mis maestras Con amor eterno que viene de atrás Miro a mi hija y se me agudizan los sentidos Siento el beat venir y se me paran los pelitos El mar de música a mí me da delirios Así que mejor entrenar y poder surgir Consta de Yek y poder existir Esto va por ahí, por el ritmo bello que se me deja fluir Con el sol al hilo Con el sol al piso Con el sol al hilo Viaje, viaje, viajando Por el planeta Tierra, madre, quiero verte Viaje, viaje, viajando Viaje eterno, Pachamama, eres gigante Hay que volar para ya sentir esa realidad que está abajo de mis pies Hay que volar para ya sentir esa realidad que está abajo de mis pies Hay que volar para ya sentir esa realidad que está abajo de mis pies Hay que volar para ya sentir esa realidad que está abajo de mis pies